. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal, Río Gallegos? Gracias, muchísimas gracias, señor Intendente de la Ciudad de Río Gallegos, señor Vicegobernador de la Provincia de Santa Cruz, señores Intendentes de las distintas localidades. Bueno, como decía recién el locutor, muchas cosas para hacer, muchas cosas para comunicar, muchas cosas que están hechas. Muchas gracias, y un hito, un hito impresionante. Primero quiero hacer un homenaje a este lugar entrañable que es el gimnasio Lucho Fernández de Río Gallegos. Este fue el último gimnasio que se construyó en Río Gallegos, a todos y a que no saben quién lo hizo, a ver, ¿San Martín Belgrano o Néstor? Néstor, muy bien, acertaron, ¿lo inauguró? Bueno, chicos, no digan esas malas palabras que después los critican y dicen que son malos. Saben qué, me acuerdo que era Intendente, lo empezó como Intendente aquí en este querido barrio Evita entrañable también, entrañable lugar de nuestra militancia, de nuestra gestión de gobierno, lo empezó como Intendente y lo terminó inaugurando como Gobernador, si mal no recuerdo, un 9 de julio de 1991, era Intendente cuando lo inauguró todavía, claro, era Intendente, mirá vos, yo estaba criticando que no lo había terminado de Intendente, 9 de julio de 1991, el último gimnasio que se hizo en la ciudad de Río Gallegos, pero ahora vamos a hacer muchos más, porque tenemos muchas fuerzas y muchas ganas de seguir haciendo cosas por Río Gallegos y por Santa Cruz. Antes de entrar en el motivo central de esta convocatoria, yo quería decir que este aeropuerto que se ha iniciado, que se ha inaugurado, que también fue iniciado durante la gestión de Néstor como Gobernador, creo, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? También este fantástico aeropuerto de 28 de noviembre que lo hemos terminado, la Nación ha transferido casi 7 mil millones de pesos a Vialidad y en total, ese señor, o mejor dicho el Ministerio que está a cargo de ese señor que está sentado aquí, ha transferido en estos años en distintas obras, en viviendas, no estoy hablando de Educación ni nada, el Ministerio de Planificación Federal en materia de obras de infraestructura, incluida la obra del Interconectado que fue de 5 mil millones, 20 mil millones de pesos en obras de infraestructura a la provincia de Santa Cruz, donde también obviamente hemos fondeado a Vialidad Provincial, hemos fondeado Validú y se han podido construir obras como la del aeropuerto también de 28 de noviembre. 5 mil millones, un poquito más la obra del Interconectado para toda la provincia de Santa Cruz que estamos inaugurando hoy. Pero yo quería, ya aprovechando que está ahí el señor Ministro de Defensa, contarles también que se ha decidido hacer una importante inversión para, no me quiero olvidar, como lo veo a Agustín ahí, no quiero olvidarme de decir que también en Río Gallegos vamos a hacer una importante inversión en el Hospital Militar de Río Gallegos de 5 millones 795 mil pesos, ya comenzaron todos los procedimientos licitatorios, le decía Agustín, y no me deja mentir, si miendo Agustín me interrumpís, calcula que para diciembre o enero va a estar todo complementado y se va a equipar con la unidad de terapia intensiva, se equipa totalmente la unidad de terapia intensiva con 4 camas, equipamiento de 3 quirófanos, alta complejidad, mediana complejidad y ginecología, equipo de esterilización y otros. De esta manera el Hospital Militar de Río Gallegos se convertirá en un efector de salud de amplias prestaciones de baja y alta complejidad. Pero lo más importante, ¿saben qué? No va a ser solamente para los hombres o mujeres que visten uniforme, va a ser para toda la población de Río Gallegos, porque estamos en etapas de integración, estamos en etapas de profunda integración y superación de cosas feas que vivimos los argentinos en otras épocas. Yo me acuerdo cuando Néstor empezó la Intendencia, ni siquiera el camión de la basura podía entrar a lo que era el regimiento o las viviendas de los militares. Ellos mismos recogían su propia basura, o sea, casi como un gueto apartado del resto de la ciudadanía. Creo que esto había sucedido casi como un plan de separar, yo ya lo he dicho varias veces, a nuestras Fuerzas Armadas con un río de sangre en el medio entre el pueblo y las Fuerzas Armadas. Y creo que estamos en una etapa en donde este gobierno, que puede decir que tiene la política de derechos humanos más importante y más reconocida en el mundo, también es capaz de integrar, de cerrar brechas. Lo decíamos con Agustín, datos importantes, ustedes saben, más del 84, 85 por ciento de nuestros oficiales, tanto en la Fuerza Aérea, como en el Ejército, como en la Armada, son hombres y mujeres que recibieron su sable de subteniente, o de alférez, o de guardia marina, de manos de un gobierno democrático en 1983. Es hora entonces que cerremos brechas e integremos. Por eso esta obra que va a ayudar mucho a la salud de Río Gallegos, que, bueno, esperemos que algún día, y no muy lejos, reconstruyamos otra vez ese magnífico sistema de salud pública que fue orgullo de Santa Cruz. Y que permitía que un gobernador, como fue Néstor, se operara en ese hospital de Río Gallegos y un presidente, porque también quiero recordarles que en el año 2004, cuando tuvo aquel episodio tan desgraciado en el Calafate, me acuerdo que lo atendimos y lo curamos acá en Santa Cruz, en nuestro hospital de Río Gallegos. Le pregunté a Luis Bonomo, Luis, ¿tenemos capacidad suficiente en nuestro hospital? Porque Néstor estaba mal en ese momento, muy mal, había perdido mucha sangre. Y me dijo, tenemos toda la capacidad, porque si no lo llevamos a Buenos Aires. Digo yo, no, tenemos toda la capacidad. Bueno, entonces que el avión vaya de Calafate para Río Gallegos y acá lo atendimos y acá lo sacamos y acá vamos a sacar adelante otra vez el sistema de salud pública. Y empezamos por el hospital militar del Regimiento 24 Mecanizado de Río Gallegos. Inaugurando también este aeropuerto de 28 de noviembre. Yo quiero, Mariano Recalde me va a matar, el presidente de Aerolíneas Argentinas, porque va a decir que estoy haciendo la competencia con la ADE. Pero yo quiero, porque esto es tan importante, ustedes no saben, tal vez la gente que nos escucha en otros lugares o algunos empresarios que hoy nos visitan desde el norte, como decimos nosotros, el norte para nosotros es Buenos Aires. Y bueno, yo quiero detallar con precisión los vuelos que van a tener los hombres y mujeres de la Cuenca Carbonifra, 28 de noviembre y Río Turbio. El lunes el avión sale de Buenos Aires, pasa por Vardel Plata, llega a Puerto Madryn, va al Calafate, de Calafate a Turbio, Ushuaia y Río Gallegos. El día martes el avión sale de Río Gallegos, va a Río Turbio, pasa por Calafate, Bariloche, Bariloche, Mar del Plata, Buenos Aires. Fíjense, hombres y mujeres de la Cuenca. Cuando antes, si nevaba demasiado y después llovía, venir de Río Turbio para acá o ir de acá para Río Turbio, 28, era casi una odisea que teníamos. Y no me lo contó nadie, lo he hecho yo en camioneta un día para llegar a un acto, la ruta estaba tan mala que tardamos 9 horas en poder llegar desde Río Gallegos a un acto que teníamos en Río Turbio. Ahora vamos por ruta o también, como dice Charly García, vamos por avión. Y bueno, lo estamos logrando. El día jueves vuelve a salir de Buenos Aires, pasa por Mar del Plata, pero va por Bariloche, Bariloche, Calafate, Calafate, Río Turbio, Río Turbio, Ushuaia y después Río Gallegos. Y finalmente el viernes vuelve a salir de Río Gallegos, pasa por Ushuaia, Río Turbio, Calafate, Puerto Madryn, Mar del Plata y Buenos Aires. Miren qué ruta, qué itinerario estamos haciendo aquí, parecido al que decía la gente de Mar Chiquita, Mar Chiquita, municipio que hoy quedó definitivamente unido por una modernísima autovía que pasa por Santa Clara del Mar y Mar del Plata. Yo inauguré la quiva de Mar Chiquita a Santa Clara del Mar exactamente el día... ¿Qué me traes? Ah, Río Turbio está escuchando y está conectado. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ahora vamos a pasar a Río Turbio y esta inversión casi de 90 millones de pesos completa la ruta intervarniaria 25 kilómetros. A mí me estaba mangueando el intendente que llegue a Villa Gesell. Y bueno, Nelson, te tendrás que arremangar, afinar el lápiz y vamos por la autovía también para Villa Gesell porque es toda la ruta intervarniaria y tenemos que llegar. Está escuchando Río Turbio y quiero decirle que hoy estamos inaugurando en Río Turbio y veo, a ver, señor director, si puede enfocar a los mineros de Río Turbio. Esos señores que tienen lucecitas no son bichitos de luz, esos señores son mineros de la cuenca carbonífera que nos están acompañando, de ICRT, de cimientos carboníferos de Río Turbio. Hoy estamos inaugurando la Escuela Superior de Minería con una inversión de más de 6 millones de pesos. Gracias por lo de fuerza. Muchas gracias. 1.200 metros cubiertos, enseñanza, teoría y práctica en la carrera de Ingeniería Técnica de Minerías que depende de la Universidad Patagónica Austral. Este sistema público de universidades nacionales, 48 universidades públicas nacionales, 9 creadas durante nuestra gestión que permiten el otro día, me debería haber visto alguno por televisión inaugurando la Facultad de Odontología en la Patagonia Norte, ¿cuándo imaginamos que íbamos a tener una Facultad de Odontología en la Patagonia Norte si te tenías que ir para estudiar a Buenos Aires o La Plata? La verdad que estamos muy felices y hoy estamos, en realidad fue ayer viernes a las 2.30 de la madrugada, me llamó Máximo, hablé con Máximo, me dice se cortó la luz anoche, otra vez, otra vez la luz, otra vez, bueno, él se enoja muchísimo cuando se corta la luz, ¿por qué? Porque se acuerda cuando era chiquito y se cortaba la luz hasta que el padre llegó a la gobernación y después no se cortó más la luz porque hizo las cosas que tenía que hacer, hizo una obra no solamente en materia de generación sino también en materia de distribución y transporte, porque yo les recuerdo algunos, algunos nuevitos que a lo mejor llegaron hace poco a Santa Cruz, pero algunos viejitos que estoy mirando desde aquí, que nadie se ofenda, y viejitas también, no soy la única viejita, llegamos a tener tantos problemas de luz, que hubo una vez que estuvo Río Gallegos tres días sin luz, se decretó la emergencia y tomó la batuta el entonces Intendente Néstor Kirchner como Jefe de Defensa Civil porque estábamos en una situación que afectaba los derechos de las personas, ¿por qué? Porque primero estábamos sin luz, pero al estar tres días sin luz empezamos enseguida a estar sin agua, porque las estaciones, los pozos no bombeaban, y yo me acuerdo que la gente me venía a golpear la puerta, Néstor era Intendente, para decirme que ya no daban más, que no podían estar con los pañales de los chicos, que se había acabado todo, que bueno. Y entonces lo primero que Néstor hizo, una de las tantas cosas que hizo cuando llegó a la gobernación, fue tomar el comando de servicios públicos, como Sociedad del Estado, y primero, y Barleta, te tenés que acordar vos también, Barleta también se acuerda, el ingeniero Barleta, el ingeniero Barleta es un santafesino trasplantado a Santa Cruz, de una familia muy tradicional, de Santa Fe también, aunque bueno, él está acá con nosotros. Y bueno, nada, un excelente ingeniero, venía de Puerto San Julián, estaba en el MRP, y me acuerdo que militaba en otro sector, que no era el Frente para la Victoria, medio que lo mirábamos de costelé, pero no importa, después es un gran ingeniero y ¿saben qué? Es una gran persona y fue un muy buen funcionario público. Y me acuerdo que Néstor primero solucionó el tema de generación de la energía, o sea, de la producción de la energía, y después teníamos un problema grande de distribución, por lo tanto también se nos cortaba la luz, teníamos backup para dar luz, pero como estaba muy obsoleto y muy viejo el sistema de distribución y transporte, lo tuvimos que hacer a nuevo. También quiero hacer un homenaje a un compañero que ya no está, que trabajó mucho en servicios públicos, Mario Vidal, un gran compañero, un trabajador, Néstor, Néstor, Néstor los volvía locos a los funcionarios porque los llamaba cuando se cortaba la luz a las 2, 3 de la mañana, los hacía levantar a cualquier hora para ir a arreglar los desperfectos y que hubiera luz en toda la provincia. Y la verdad que una vez que arreglamos nunca más hubo cortes de luz. Yo me reía mucho el otro día porque en la avenida... Ay, la continuación de la Mascarello para acá, que ya me olvidé. Santiago del Estero. Santiago del Estero. Mirá vos, che, te das cuenta que te vas olvidando, no sé si es por vieja o por el tiempo, bueno, no se van a dos cosas juntas. Pero la Santiago del Estero, vi un graffiti, viste que los grafitis tienen esa creatividad del pueblo, que decía, no queremos internas, necesitamos linternas. Decía, bueno, la verdad que me causó mucha gracia la creatividad porque sabíamos las dificultades y eso que habíamos enviado y tenemos todavía acá los generadores de luz, porque si no hubiera sido por esos generadores de luz que enviamos, Río Gallegos prácticamente no hubiera tenido ninguna luz. Hoy estamos en un hito histórico, sin lugar a dudas. Yo empecé contando esto que Máximo me decía, anoche se nos cortó de vuelta la luz, pero ¿sabés qué le digo? Anoche fue un corte virtuoso porque entre la una de la madrugada y las tres de la madrugada del día viernes se hizo la operación que conecta definitivamente a Río Gallegos con el Sistema Nacional de Electricidad, qué orgullo, qué alegría. Argentina conectada desde la Quiaca hasta el extremo sur del continente, porque Río Gallegos somos el extremo sur del continente, después de nosotros viene el estrecho y nos caemos al mar, qué alegría. Pero además con una transformación en estos años que no es únicamente el mérito de esa obra de infraestructura maravillosa, fundante y estructural que fue decidir conectar a toda la Patagonia. Como ustedes saben, el Sistema Nacional llegaba únicamente hasta Choel-Echoel-Rionegro en la provincia de Rionegro y toda Chubut y toda Santa Cruz no estaba conectada. Néstor empezó la obra, yo la seguí, pero él tenía la obsesión, la obsesión, porque él hablaba siempre de la periferia de la patria. Él decía que éramos parias los que estábamos fuera de los grandes centros urbanos y su gran obsesión fue una Argentina integrada y una Patagonia integrada, porque integrar la Patagonia no solamente era un acto de justicia para nosotros los que vivíamos aquí, sino también un acto 12 de soberanía que afirma la identidad de la Nación y la pertenencia de una región al conjunto de la Argentina. Y en estos años hemos transformado el sistema de transporte, no solamente porque en el año 2003 teníamos 9.100 kilómetros únicamente de transporte de energía y hoy tenemos 14.131 kilómetros, hemos construido en la década más de 5.000 kilómetros de transporte de alta tensión de 500. Pero además hemos modificado el sistema, porque ¿cómo estaba pensado el sistema? ¿Cómo estaba pensada la Argentina? Como decía Ezequiel Martínez Estrada en ese maravilloso libro La Cabeza de Goliath, era una Argentina radial, todo el círculo, el radio, ¿se acuerdan de geometría? Bueno, era, sí, no lo digo porque tiene que ver con la radio de escuchar, no, tiene que ver con el sistema de radio de geometría. Una Argentina que se conectaba todo en relación a la capital federal. Entonces, vos para ir de Río Gallegos a Bariloche, te tenías que ir a Buenos Aires, tomarte un avión y de ahí a Bariloche. Y así en todo el país. Esto lo estamos cambiando no solamente a través de la aviación del Aade o a través de estas aerolíneas argentinas federales que han diagramado una conectividad federal en la República Argentina, sino que también el sistema de transporte con las obras del NEA NOA, de la Patagonia, de Cuyo, Comahue, de Recreo, Catamarca, La Rioja, ya no es más radial, al contrario, es un sistema anillado federal que permite la interconexión eléctrica sin necesidad de que la red parta de Buenos Aires allá, sino que comenzamos a unir, a integrar la Argentina de provincia a provincia, de región a región, y que hoy Río Gallegos tenga el interconectado, que próximamente lo tenga también, voy acá, tengo el plan de cómo va a ser, la próxima creo que es Calafate, Calafate, ¿no? Calafate, Piedrabuena y Río Turbio van a ser también las próximas localidades que se van a conectar. Río Turbio con línea de 220, igual que Gallegos, Calafate con línea de 132, y la estación central en La Esperanza. Pero déjenme decirles de esta Argentina tan diferente, de una Argentina que si uno viera el consumo de los hogares medido en barriles de petróleo, ¿por qué en barriles de petróleo? Bueno, porque es una medida de unidad internacional, acá me deben entender algunos dirigentes sindicales del petróleo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánto consume Argentina cápita teniendo en cuenta la electricidad residencial, el gas natural residencial y el gas licuado residencial? ¿Sabe cuántos barriles por cabeza, por cabecita de argentino consumimos en la Argentina? 2,53 barriles de petróleo anuales. ¿Saben cuánto consume Brasil per cápita barriles por año? 0,59. Chile 0,89. Y Brasil 0,92. O sea que en la Argentina per cápita en consumo energético, por así decirlo, consumimos 329% más que Brasil, 184 más que Chile y 174 más que Uruguay. ¿Y eso qué significa? Y a mí qué me importa, me dirá la señora que me está escuchando, debería importarte, porque quiere decir que tenés muchas más cosas para enchufar en tu casa que la que tienen en otros países. Enchufás televisores, enchufás aire acondicionado, plasma, pero además también andás en auto, en auto usado o en auto nuevo y esto es precisamente lo que mide el nivel de calidad de vida y de consumo de los argentinos. Y lo comparo con los países hermanos porque, bueno, tenés que tener alguna medida comparativa y esto es el crecimiento y la movilidad social ascendente que hemos tenido los argentinos en estos años. Y hoy decía en Santa Cruz, habíamos transferido a través de obras de vialidad 7 mil, casi 7 mil millones de pesos en líneas eléctricas como la que estamos inaugurando fundamentalmente esta, 5 mil 400 millones de pesos en yacimientos, allá con mis queridos y amados mineros que finalmente hicimos y estamos construyendo la termoeléctrica que vamos a conectarla también con el sistema, con este sistema que estamos inaugurando hoy, sin este sistema de interconectado que hoy estamos inaugurando y que tiene ya Gallegos en marcha, sería inviable la usina termoeléctrica porque nos sobraría energía y no sabríamos cómo inyectarla y sería absolutamente inviable las represas Néstor Kirchner y Jorge Zepernich porque qué hacemos con 1.740 megavatios si acá no se alcanzan a consumir en toda la provincia, ¿cuántos, Julio? 120, 130, entonces era imprescindible para cumplir con ese sueño de nuestros pioneros este interconectado, para que ustedes tengan idea, sin contar en jubilaciones, sin contar netbooks, sin contar asignación universal por hijo, planes educativos, planes de salud, planes de desarrollo social, solamente desde el Ministerio de Planificación estos 20 mil millones significan un 8 coma veces el presupuesto de la provincia de Santa Cruz para el año 2013 que es un total de 11 mil 400 millones. por eso yo creo que lo importante es esto, el juntarnos para hablar de las cosas que hacemos, el juntarnos no para hablar mal de los demás, sino para hablar de las cosas que nosotros estamos construyendo junto al resto de los santacruceños y junto al resto de los argentinos para seguir creciendo, pero como también me contaron, no las hormiguitas de las que hablaba el Intendente de Mar Chiquita que dice que yo ando pateando hormigueros y entonces salen hormigas, algunas salen hormigas volando, hormigas más grandes. Un pajarito me contó que la anduvieron asustando a la gente acá en Río Gallegos diciéndole que cuando viniera el interconectado iban a tener que pagar más cara la luz. Mentiras, mentiras, mentiritas, mentiritas que duran poco, es más, van a pagar menos, las facturas van a pagar un 30% menos, es más, porque el ahorro anual que va a tener la empresa provincial de servicios públicos va a ser de 71.665.055 pesos. Si esto lo trasladamos al sistema tarifario actual de Río Gallegos va a significar y seguramente se va a hacer, porque para eso hay diputados, para eso hay legislatura y para eso hay autoridad y para eso hay, creo yo, la voluntad y la vocación de todos, sean ejecutivos, legislativos o cualquiera, de que la gente tenga beneficios, no solamente que no se corte la luz, digamos que ya con que no se corte la luz es una gran cosa, pero si además podemos reducir en un 30% esas facturas por el ahorro que estamos haciendo y además igualar a los santacruceños en los beneficios también que reciben otros argentinos que tienen subsidiadas sus tarifas, no es justo tampoco que además de bancarnos el frío, el viento y algunas otras cosas más que no son tan eternas como el frío y el viento, tengamos también que bancarnos... ...alguna cosa no duran tanto como el frío y el viento, se terminan, afortunadamente. Pero bueno, entonces quería también decirles esto, que el interconectado va a servir para que los ríos galleguenses primero y seguramente el resto de los santacruceños, miro a los intendentes de mi querida provincia, a medida que se vayan trasladando puedan tener facturas menores de luz y aumentar el consumo. Y finalmente, creo que, si me permiten, para finalizar, porque el locutor decía que había muchos anuncios, pero este no lo sabía, esta era una sorpresa. Y más que una sorpresa, era una deuda, una deuda con los santacruceños, que no está más físicamente entre nosotros, pero que lo sentimos presente siempre muy fuerte y había que cumplirla. Había que cumplirla, y como siempre, con esa voluntad que nos caracteriza a los patagónicos, moldeados, como digo yo, por el viento, la adversidad climática, el aislamiento, la lejanía, ustedes saben que Néstor había conseguido en el año 94, mediante un acto de acuerdo entre el Estado Nacional y la provincia de Santa Cruz, que se instalara una zona franca aquí en Santa Cruz. Gracias. 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 Perdónenme si me emociono, perdónenme si me emociono, pero ustedes no saben lo que por ahí distingo de acá muchos militantes, muchos viejos vecinos de la ciudad, comerciantes, siempre penando porque se nos van al lado a los vecinos a comprarles las cosas. Bueno, viene de lejos eso. Y la gran ilusión de Néstor era esa zona franca y consiguió un acuerdo que luego, por tener diferencias políticas con la administración económica y política que gobernó el país país entre 1989 y el año 1999, en el año 95, por una resolución del Ministerio de Economía, que ya no se habían aprobado el Reglamento de Funcionamiento, pero luego nos revocaron en el año 2001 todo el tema de la zona franca. Y yo pensaba cuánta mentira y cuánta falsedad, porque a nosotros nos castigaron por tener diferencias y no nos quitaron la zona franca. Y dicen que nosotros hoy, Gobierno Nacional, no le damos a las provincias, a los gobiernos, que no son de nuestro signo o demás, cosas que necesitan. Y yo me acuerdo que hace muy poco tiempo, o no tanto, ahora unos meses atrás, cuando estuve en Villa Constitución, se debe acordar Agustín, Agustín Rossi se debe acordar porque es rosarino, santafesino. Y en Villa Constitución, me acuerdo, hubo un acto porque inauguramos una fábrica muy importante de chapa naval, Beltrame, y asistió el gobernador de la provincia de Santa Fe, y me pidió por una zona franca en Villa Constitución, yo creo que a lo mejor lo hizo pensando que yo no se le iba a dar, o esas cosas que muchas veces me hacen cuando voy a la provincia de Santa Fe, que me sonríen cuando voy y esperan, ni bien subo del avión, me matan después y me dicen cosas, los funcionarios, los periodistas que tienen buenas relaciones con los funcionarios, pero concedimos, no concedimos, reconocimos, otorgamos, el mejor verbo que les guste, esa zona franca que nos pedía el gobernador, porque saben qué, yo soy gobernadora de la República Argentina, no soy gobernadora únicamente para Santa Cruz, o contra Santa Fe, o por Buenos Aires, o contra Córdoba, yo soy gobernadora, presidenta de todos, a todos los gobernadores, a todas las gobernadoras les digo, yo soy presidenta de los 40 millones de argentinos, aún de los que no me votan o no me quieren, y cuando tomo las decisiones y las medidas, las hago pensando siempre en lograr crecimiento, generación de empleo, mejor bienestar y calidad de vida. Así que bueno, por decreto número 1.388, de fecha 12 de septiembre, que se publicará en el boletín oficial del día lunes, y que le voy a dejar acá una copia, hemos decretado como presidenta de la República, en el artículo primero de este decreto, restituyase a la provincia de Santa Cruz en cumplimiento del convenio de adhesión celebrado entre la citada provincia y el Estado Nacional el 5 de diciembre de 1994, las zonas francas de Río Gallegos y Caleta Olivia. Zonas francas de Río Gallegos y Caleta Olivia. Y también en otra parte del resolutivo del decreto, se establece un plazo a partir del dictado del decreto, o sea que ya empezó a correr este día 12, y si al que no le gusta lo puede contar desde el día lunes, es lo mismo. Pero 90 días corridos de plazo para que la provincia pueda hacer toda la instrumentación y el llamado a licitación para que comience a funcionar las zonas francas. Queremos hacer las cosas con mucha rapidez. Ustedes saben que yo siempre lo digo, la política, ¿no? La política transformando, la gestión de gobierno haciendo. Porque inclusive me acuerdo que, porque sé que por ahí alguien también estaba hablando de zona franca, pero tal vez por distintos motivos, porque aquella zona franca que oportunamente se había hecho y luego nos dejaron sin efecto, se había otorgado mediante adjudicado una concesión de unión transitoria de empresas en las cuales había varias empresas locales, mejor dicho, varias empresas de afuera, y había tres o dos empresas locales. Yo no voy a decir los nombres de las empresas locales, pero la resolución es la número 898, perdón, la resolución 392 del año 96, donde se adjudicó la concesión y explotación de las zonas francas, aquellas que luego nos sacaron, a una UTE, una unión transitoria de empresas, integradas entre otras por London Supply, Paranazón Chile, dos empresas de aquí, Carlos Costa, SRL, Horacio Arenas, y el Tehuelche sin chiflitos, que esto es para alegrarse, no es contra nadie, es para todos. Pero digo, ¿saben por qué lo menciono? Porque hay algunos que se interesan desde las cosas desde la óptica de la que siempre vivieron, de los intereses económicos, y hay otros que nos interesamos desde las cosas de donde siempre las vivimos, desde la política y de los intereses sociales. Entonces me parece que hay que saber diferenciar muchas veces cuáles son esos intereses y a qué se deben las solicitudes o los pedidos de políticas. Yo quiero decirles a todos los santacruceños que para mí hoy es un día muy especial, bueno, primero porque mi nieto cumple dos meses, que no es poca cosa. Néstor Iván, hoy cumple dos meses, dos meses, 4 kilos, 755. Todavía no lo vi porque me vine de Calafate, así que de acá en línea directa... ¿Qué me están poniendo? ¿Cómo? Ay, ¿saben que me dicen que en la Quinella del 88 es el Papa? ¿El Papa o el Papa? ¿El Papa? ¿El Papa de Roma? No, maravilloso. No, Zannini, vos lo hiciste a propósito. No, el Papa, es el Papa. Bueno, por Francisco, también por él. También por él. Milagro, pero no es milagro. A ver si mañana algún diario titula que Cristina quiere hacer milagro igual que el Papa. Por favor, nada que ver. Salió de cazuela, como decía mi abuela. Bueno, así que nada, dos meses de Néstor Iván. Bueno, algunas cosas más de pérdida, pero hoy me siento cumpliendo. Cumpliendo no solamente con los sueños y con las esperanzas de miles de comprovincianos, sino con los sueños de él. Se me permite un poco egoísta lo mío, ¿no? Pero yo cuando lo despedí a él, le dije que me iba a romper el alma por hacer las cosas como las había hecho él. Y hoy me siento... Y hoy desde acá, del pago chico, desde el pago chico de la patria chica, desde acá, desde Río Gallego, desde Santa Cruz, siento que estoy cumpliéndole el sueño a él y a través de él a sus padres y a miles y miles de santacruceños, pioneros que nacieron y se criaron aquí y otros que, como yo, vinimos de afuera. Vinimos de afuera muchos a buscar un futuro que no tenían. Yo por el amor y otros a buscar un futuro que no tenían en otras tierras, siento que estamos cumpliendo con la patria, siento que estamos cumpliendo con los argentinos, con los santacruceños y cuando uno cumple con la patria, con sus compatriotas, también está cumpliendo con Dios, porque Dios quiere cosas buenas para los argentinos y vamos a seguir trabajando todos juntos para que esas cosas buenas sigan sucediéndole en la vida a todos los argentinos todos los días. Muchas gracias Santa Cruz, gracias Río Gallegos, los quiero mucho. Señoras y señores, concluidas las palabras de la señora Presidenta de la Nación Argentina, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, será por finalizado el presente acto. A todos, muchas gracias por vuestra presencia, que tengan muy buenos días y hasta siempre Río Gallegos, hasta siempre provincia de Santa Cruz.